Música ¿Cómo les va? Buenas noches. Es viernes de debate 27 de diciembre. Último programa del año. En enero vamos a repetir algunos programas que hemos hecho, que hemos desarrollado durante el 2019. Esta noche vamos a volver a hablar de medicina. Está conmigo el doctor Gustavo Giraudo. Hay un montón de temas para hablar. Me dice el doctor, ¿de qué hablamos? Con usted, doctor, puedo hablar de todos los temas, colonoscopía, endoscopía. Bueno, vamos a tratar de hablar todo lo que podamos en este programa y si no ya lo convocamos para febrero, ¿no? Tiene una agenda complicada el doctor. Bueno, antes de la presentación, antes de la pausa, vamos con los cuadros de Andrea Bertol. Protégeme, este y Estudio, carbón compuesto y tiza blanca. Y el otro Protégeme, el otro cuadro, es de tiza pastel. Andrea Bertol, gracias Andrea querida por la deferencia de alcanzarnos estos dos cuadros hermosísimos. Hermosísimos y gracias, como siempre digo, a Marcela Grosso, una gran amiga, gran artista y, bueno, y siempre colaborando con este programa, la mejor productora que tengo, lejos. Ella no quiere que yo la nombre, pero yo la nombro en todos los programas. Bueno, después de la presentación, tengo un miedo de preguntarle al doctor si comemos bien, si comemos mal. Él ya me dijo, ¿no? Ya me lo dijo. Pero bueno, vamos a hablar de todos estos temas. Presentación y pausa. Imprentar Rafaela. Quimiséis. TARC Informática. Estudio Manero Esteináquer. Clínica Nacer. Camuso Fotografía. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Banco de Santa Fe. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bueno, lo que estábamos charlando fuera de cámara ya es para decir qué estoy haciendo con mi vida, con mi cuerpo. ¿Cómo andás, Gustavo? Gracias por estar. Buenas noches. Qué gusto. El gusto es mío. Qué gusto. Qué gusto. ¿Cuántos años de profesión? De profesión del sacalaco, de 38. 38. 38 años. ¿Y por qué elegiste esta especialidad? ¿Cómo? ¿Por qué elegí? Porque seguramente yo tengo un tío gastroenterólogo en Rosario y además un profesor, Hugo Tangno. Mi tío es Alfredo Brasca, ya retirado, persona que quería muchísimo, que quiero mucho. Y el doctor Hugo Tangno. Hugo Tangno es hepatólogo. Es mi mentor. Es un personaje, es un... Vale oro. Entonces, muy seductor, muy seductor en la parte de hígado, especialista de hígado. Entonces, bueno, elegí, porque primero cardiología, cirugía, bueno, elegí gastroenterología. Y no me equivoqué, me encanta. Esa palabra abarca mucho, ¿no? Abarca todo el aparato digestivo. Y gastroenterología abarca parte, porque abarca gastroestómago, enterología, intestino. Falta el hígado, las viabilidades, la vesícula, el páncreas. Es complejo. Es complejísimo el aparato digestivo. La gente piensa que es comer, masticar y evacuar al día siguiente. Entre una cosa y la otra, hay cientos de mecanismos de digestión, de absorción, de neurotransmisores, pero muy complejos. De ahí la frecuencia de patologías gastrointestinales. No sé si decir vivimos mal, porque en general, alguien que nos puede estar bien dice, no, no, yo vivo bien. Pero, ¿vivimos mal, comemos mal, nos alimentamos mal? Yo creo que vivimos mal, nos acostumbramos a vivir así. A ver, muy simple, cuando uno viaja, vive bien. Es totalmente diferente a como vivimos acá. Vivimos relajados, acá vivimos estresados, un estrés continuo de todo tipo. Estamos, lo que yo lo comparo con un arquero, cuando le van a tirar un penal. Está pendiente todos los reflejos, las pupilas dilatadas, tenso. En menor grado, vivimos así. Y comemos mal, muy mal, muy mal. Argentina come mal, de los peores países, el puntaje alimenticio de los peores países de América. Primero Estados Unidos y ahí estamos nosotros con México. Pero el puntaje es malo. Cuando decís vos que comemos mal, ¿es porque comemos cosas que no debemos comer? ¿O comemos al estiempo, apurado? En cantidad. Hay un sobrepeso, obesidad del 30-40%. No es normal eso. La obesidad es una patología inflamatoria. Yo me acuerdo hace algunos días, cuando después de terminado un examen, me diste un papel donde había un montón de cosas. Un rompecabezas. Un rompecabezas, un montón de comida, un montón. Y yo te dije, pero todo esto no puedo comer. No, no, me dijiste, vos lo podés comer, pero en su justa medida, a su tiempo, como se debe. Pero ¿cómo haces? Para tomar medio vaso de cerveza, o uno, o un sang, o una porción de pizza, cuando está la pizza ahí, que te está llamando. Porque eso es un exceso. Es decir, lo más rico que hay. Pero para los gustos, para el paladar, para el olfato, para la vista, es espectacular. Pero de aquí para abajo, en general es dañino. El hecho de comer siempre apurado, comer no siempre a la misma hora, estar con el celular en la mano. En enero vamos a repetir tres fragmentos de Facundo Manes en una charla imperdible, que tuve la posibilidad de compartir con la gente del centro comercial en CAME, en Buenos Aires. Y él decía el tema del celular, ¿no? De que no lo podemos dejar, que todo lo que contribuye negativamente. Eso del tema de comer apurado, de siempre estar ahí para hacer otra cosa, influye mucho. Y pero para algo tenemos los dientes acá. El primer paso, ¿para qué están? Para triturar la comida. Si vos comes apurado, no trituras la comida. O sea, pasa por el esófago, que es un tubito, no tiene muchas funciones, más que de paso, pero en el estómago no tiene dientes. Entonces, ¿qué hace? El estómago es una bolsita con una capacidad de mil, mil doscientos centímetros cúbicos. Y es como el mondongo, es algo blandito, no tiene dientes, no tritura, mezcla. Entonces, manda jugos. Entonces, tiene su tiempo. Si nosotros ya, porque para que salga del estómago, al duodeno, al intestino, cada partícula tiene que medir un milímetro. Un milímetro. No pasa. El píloro, que es la salida del estómago, te lo devuelve, vuelva al estómago. Eso retarda. Haga las cosas bien. Pero no tiene dientes, entonces va a estar más tiempo. Y el comer apurado, lógico, se mastica menos. No sé si está bien hecha la pregunta, pero el cuerpo, el estómago, ¿se acostumbra a todos los desarreglos que hacemos y aguanta, aguanta, hasta que no aguanta? A ver, yo veo, los que no aguantan, en mi consultorio, pero yo sé, a ver, veo, hay gente que, como yo digo, tiene una 4x4. Bueno. Acepta cualquier esfuerzo, mucho más, pero esto es lo mismo que el resto del organismo, del cuerpo. A ver, estás bien, después de un estudio, estás bien, pero tu estómago es una revolución, tranquilo. Claro, porque se inflama, se inflama, trabaja mal, se inflama acá, y entonces algo inflamado no quiere trabajar. Entonces tenés que darle menos trabajo, menos comida. Cuando uno va a una nutricionista, o cuando hemos charlado aquí, fundamentalmente te hablan mucho de las 4, 5, 6 comidas. Eso es fundamental. Sí, nosotros en los congresos de gastro estamos invadidos por chicas, porque las nutricionistas son todas mujeres, bárbaros, y cada vez más se les da importancia, porque la carga, la agresividad que tenemos, y yo te voy a dar ejemplos, no solo de comer mucho, que eso ya es lógico, esforzás más un órgano, es lo mismo que yo te, ayúdame a levantar un peso y te pongo en la espalda a 60 kilos. Llegás cansadísimo, lo vas a hacer, trastabillando, y después te queda dolor de espalda. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, hace 6 viajes de 10 kilos cada uno. Bien, la comida es lo mismo, no solo la cantidad, la prolijidad, lo que hablábamos, comer apurado, pocas veces, hay gente que come dos veces por día, pero le da tanta carga de golpe al aparato digestivo, que tiene sus límites de absorción. Y comer una vez por día. Peor todavía, peor todavía, porque el estómago está 20 horas haciendo nada, no entiende, no entiende, esto es como el bebé, el bebé se le da cada 3-4 horas la misma cantidad de leche, de mamadera, no es que a las 12 se le da el doble. Con los años, por comodidad, y ahora sobre todo con la modernidad de horarios corridos, se come una o dos veces por día. Y después, lo que comemos, en los últimos 50, 60 años, por las industrias, a mí, no es que me da risa, pero muchos pacientes me dicen, ay, doctor, yo soy enemiga de los remedios. Bueno, pero desde hace 50, 60 años, todo el mundo toma, ingiere 1, 2, 5, 10 remedios por día. ¿Ejemplos? Una mayonesa. Fíjate en la etiqueta, o te pregunto a vos, ¿cuándo fue la última vez que hiciste mayonesa? Claro, no, la famosa casera. Y la haces, la hace cualquiera, con los mismos elementos, pero te dura uno o dos días. Como hace cualquier marca, que dure en un frasquito dos años con la misma textura, color, tienen 10 remedios. Es decir, vos fíjate en una mayonesa, entonces yo le digo, ¿cuándo comiste mayonesa? Hace dos días. Bueno, comiste, tomás, te ingeriste 10 remedios. Son 10 productos químicos que tienen efectos indeseables. Obviamente en poca cantidad. Pero el organismo quiere todo natural. No está preparado nuestro organismo para cosas químicas. Es como los remedios. Gustavo, dentro de esta realidad, ¿los síntomas aparecen en las personas jóvenes también o...? Cada vez más. Lejos, lejos cada vez más. Antes era la persona ya de una edad... El viejo, no, no, el viejo, el viejo. El viejo. Así de... Y todavía eso la gente joven piensa que es una enfermedad de viejos. Claro. Pero, obviamente que cada vez... A ver, yo... El mayor porcentaje son mujeres. No es mitad y mitad. No, no. Mujeres. Y sobre todo jóvenes. ¿Y por qué? Por el estilo de vida. Ellos no entienden, personas de adolescentes, 20, 30 años, que comen muy mal. ¿Por qué? Porque comieron así, de hace 20, 30 años, se comen muy mal. No saben de lo natural, no saben de la comida casera. Van a las apuras... Obviamente el estrés. El estrés lo vamos a hablar a toda edad, ¿no? Sí, es fundamental. Es lo que prepara el campo para que lleguen los alimentos y haya conflictos. Porque entonces viven estresados, comen mal. Hace 40 años, ¿cuántas pizzerías había en Rafaela? Dos. Hoy, ¿ves continuamente? ¿Qué decís? Che, juntémonos a comer una pizza. Y tenés la pizza media hora. O sea, antes para ir a una pizzería había que bañarse, cambiarse, hacer cola. Era todo un... Ahora no. Ahora comés la pizza y con gaseosa. Gaseosa es puro químico, todo químico. La famosa gaseosa era un remedio, un jarabe para la tos. Y por qué horrible. La pasta, la pasta de la coca es horrible, pero nauseabunda. Para que salga rico tenés que meterle, a ver, de todo. De todo para que dure, para el sabor, mucha azúcar, obviamente. Tomás diet. Le ponés remedios. Los edulcorantes son remedios. Hablando de la gaseosa, con azúcar, sin azúcar, eso también, vos me decías, los jóvenes cada vez más. Y los chiquitos también, ¿no? Los chiquitos lo ves en la calle cada vez más obesos. A ver, como diría un colega, los cumpleaños son comidas criminales. El título es comida criminal, los snacks, las gaseosas, nada casero. Todo elaborado químico. Para que vos tengas una idea, una latita de la coca, de las bebidas colas, de 330 centímetros cubos, tiene 10 terrones de azúcar. Los terroncitos que ahora no se usa, bueno, para el café. Los de antes, los famosos. Que es 40 gramos de azúcar. ¿Y quién toma más? La ingesta de una latita es la ingesta que vos necesitas en un día y medio de azúcar. La tomás en 5 minutos, 3 minutos, y la repetís. Otros países, por ejemplo, vos decías recién de los Estados Unidos y nuestro país, por ejemplo, Europa, ¿algunos países viven distinto, comen distinto? Sí, sí. Pero Estados Unidos es el promotor de toda la comida chatarra, ¿no es cierto? Sí. Pero sí, se van a enojar la carne. La carne se come en su justa medida, somos el país que más consume carne en el mundo. Andá a comprar carne en Holanda, pero tenés que dejar medio sueldo. Pero esto es una carnicería, nadie compra, nadie se va con bolsones de carne, con 3, 4 kilos para un asado. Se van con 200, 300, 400 gramos a lo sumo. Eso te digo porque lo he charlado. Pero acá lo tomamos como normal comer carne. Y la carne está bien su justa medida, barba, proteínas, vitaminas, pero es un exceso de comer 70 kilos por... Hay que variarlo con pescado, con cerdo, con otras cosas. O con menos carne. O con menos carne. Dos temas, endoscopía y colonoscopía. Sí. Nos va a quedar un montón, pero el tema de la endoscopía, ¿hubo un antes y un después de lo que sucedió con Pérez Volpi, con Débora Pérez Volpi? Sí. Sí, totalmente. Y yo quiero aclarar primero que no es un invento, pero es una situación que va a ocurrir, que ocurrió, que va a ocurrir, pero cada 60, 70 mil estudios, nada. Nada. Cuando se juntan 3, 4 fatalidades, que no está muy claro, pero se juntaron 3, 4 fatalidades, pasa lo que pasó. Pero el manejo, el manejo, yo diría payasesco, exagerado, provocó muertes. ¿Por qué? Porque es un estudio que salva vidas. Es un estudio invasivo, agresivo. Pero salva vidas. La cantidad de gente, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, que postergaron el estudio, no se lo hicieron por temor. Y yo lo he visto, lo vemos en Rafaela, que se ha postergado el diagnóstico de una enfermedad maligna un año. Por no hacer eso. Por no hacer eso. Porque la Pérez Volpi aparece en el 80, 70% de los pacientes lo nombran. Pero yo le digo, ¿se repitió ese episodio? Nunca más. No, no. Si no, sale a la luz. Justo coincidió, muy conocida, hermosa mujer, periodista, que embarró mucho, ensució mucho para vender, para vender. Hicieron muchísimo daño. Obviamente en Buenos Aires bajó mucho la cantidad. Pero un estudio invasivo, pero que salva vidas. Y esto va a ocurrir dentro de 60, dentro de 10 años, otro episodio. Bueno, ¿cómo se hace? Vos decís invasivo. ¿Cómo se hace y con qué finalidad y cuándo se hace? Y cada vez se hace más. Porque endoscopía es una sonda. Es una sonda con una camarita en el extremo. Que entra por orificios, o por la nariz, o por la boca, o por el ano. En lo que respecta a la parte digestiva, es por la boca, es que es gastroscopía. Y por el ano, por el recto, colonoscopía. Todo es endoscopía. Endo es adentro, escopía es visión, visión adentro. La gente normalmente habla de endoscopía a la de estómago. No. Gastroscopía o colonoscopía. ¿Cuándo se realiza? Cuando vos querés tener el diagnóstico de lo que le ocurre al paciente. Cuando tiene dolor, cuando tiene antecedentes, cuando tiene síntomas de ardor, acidez, intolerancia. O cuando tiene una pérdida de sangre. O, sobre todo, la colonoscopía se hace en forma preventiva. Recordemos que el cáncer de colon... Es uno de los más... Es el segundo. Es el segundo. Primero, cáncer de mama. Está muy claro que las mujeres se lo tienen que hacer, sí o sí, una vez al año, más o menos, una mamografía. Pero es un examen muy simple, que lo hacen frente a la plaza. La endoscopía, obviamente, ya ves, donde tenemos que hacerlo. A ver, nos exigen, y lo tenemos, 11 habitaciones. Yo me quedé sorprendido con el sanatorio Nosti. No, no, es premio. Con las instalaciones. Las instalaciones son... No lo vas a ver en la zona. Yo me río porque digo, yo tengo una hora de mi vida que se me fue. Me dormí viéndolo a ustedes tres. Pero te cuidamos. Y me desperté viéndolo a vos, al anestesista y a tu secretaria. Cuidándote. Sí. Bueno, necesitamos 11 habitaciones para hacer un procedimiento de este tipo. Con todos los cuidados. Obviamente que es un, repito, es un estudio agresivo porque tenés que colocar una sondita larga por donde pasa la comida. El paciente siente nada porque se hace con sedación. Sí. Nada siente. La colonoscopía es más compleja porque hay que conseguir una limpieza de todo el intestino. Sí, lo previo es muy duro. ¿Qué es? Incómodo, incómodo. A ver, no sé si duro, pero incómodo. Incómodo, incómodo. Sí. Pero igualmente el estudio se hace con sedación. Y ahí, bueno, eso se hace preventivamente. Desde los 40, 50 años, depende de la persona. Cada 5 o 10 años, por más que tenga nada. ¿Cada 5 años es cada 4 años? Porque, en general, si tienes antecedentes familiares cada 5 años, si le encontraste un pólipo, es muy frecuente. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon, el 97% de las veces comienza con un pólipo, que es un crecimiento, como una berruita dentro del intestino, que no da síntomas. Y eso lleva años para que termine en cáncer. Entonces, el paciente es muy común. ¿Por qué me lo voy a hacer si en total no tengo síntomas? Claro. No, se hacen fuertes. Si tiene síntomas, ya es tarde. ¿Y si se encuentran esos pólipos, se analizan, se sacan? Se sacan y se analizan. Y se analizan. ¿Y si da bien? Bárbaro. Y se hacen los controles dentro de 1 a 5 años, porque ese paciente ya tiene más posibilidad de formar otro pólipo. No, porque tuvo un pólipo nunca más. Hay que controlarlo un poquito más de cerca. Y no va a tener cáncer. Y se evita haciendo prevención 95, 97% de los cánceres de colon. ¿Cuál es el problema? Que se lo hará, no sé, las estadísticas, pero el 10, 15% de la población. Poca gente. Hay cada vez más estudios, cada vez más. Antes había que obligarlo a los pacientes, después convencerlos. Hoy, esta mañana, qué sé yo, 2, 3 pacientes fácil, cómodos, que dicen, bueno, vengo a hacerme los estudios. Es decir, por propia iniciativa del paciente. Pero cada vez más, cada vez más. Y si se duplica a un 20% de la población, vamos a dar turnos de aquí a 6 meses. ¿Por qué? Porque es un estudio que lleva mucho tiempo. Porque en los hospitales hay dificultades para hacerlo. Y hay todo un equipo, anestesista, asistente y el endoscopista. Llega tiempo. Claro, porque es un estudio de que cuando vos llegás, hasta que te vas, 3 horas más o menos. Una hora, una hora, una hora, una hora. Una hora de estudio, pero... No, a ver, en sí el estudio, el endoscopio de estómago, 5 a 7 minutos. Pero entre preparativos, que el paciente se cambia, le explica. Y el de colon, 15, 20 minutos. Se ve que yo estaba un poco asustado y me pareció mucho tiempo más. Pero no, sí, pero hasta que se prepara, hasta que entres bien en sedación, se haga un estudio, se haga el otro. ¿Los dos son importantes? ¿Los dos hay que hacerlo? ¿Tanto del estómago como del colon? Más de intestino. De estómago... Muchas veces ya, lo que pasa es que es muy frecuente que el paciente tenga síntomas de estómago y de intestino. Cada vez más frecuente. Las patologías más comunes son gastritis y colon irritable. Entonces uno investiga el colon, que es el más complejo, y ya con esa misma preparación ya está preparado para el de estómago. Y cuando un paciente te dice, doctor, cuando le decís, está todo bien. Y cuando el paciente te dice, pero yo sigo mal, sigo con problemas... Bueno... Porque no hace las cosas como tiene que hacer. Porque no hace las cosas. Porque no hace las cosas. Es dificilísimo. Lo que yo... Me entienden todo en el consultorio. Salen del consultorio. O primera reunión familiar o de amigos. Se olvidan. ¿Por qué? Porque yo tengo que prohibirle cosas. Sacarle... Restringir. Yo le doy... Hablando antes de como una dieta. Y hay pacientes... Es como que yo le doy... Es un rompecabeza la dieta. O ayudado por una nutricionista o por el mismo paciente. Probar. Preguntarle a ver si le gusta. Y ver qué pasa. Si le gustó o no le gustó. Pero hay muchas cosas. A ver. Que hay que... El exceso común. Es... Harinas y dulces. ¿Quién no le gusta comer harinas y dulces? Y lo más rico que hay. En esta época del año es casi una... Obviedad, ¿no? Pero aumentan las consultas, las preguntas en el tema de la fiesta. Sí, sí. Sí, porque ya el resto del año es... El fin de semana se toma como permitidos. Permitidos significa excesos. Permitidos para el paladar. Excesos para el aparato digestivo. Y la mayoría de las quejas son después de excesos, después del fin de semana. O sea que el tema de la endoscopía o de la cronoscopía es, digamos, la gente, el paciente tendría que adoptarlo, es decir, como un chequeo, ¿no? Una vez. Sí. Me hago un chequeo y después estoy tranquilo por 4 o 5 años. Como papanicolau, como mamografía, como tacto rectal o análisis de próstata. Colón. Y no fumemos. Y ahí se evita el 95% de los 5 cánceres más frecuentes. 5 cánceres más frecuentes. Recién hablábamos de la alimentación. De lo que comemos, de lo que no comemos. De las nuevas alternativas que hay, porque todos los días aparecen nuevas alternativas. Recién la producción me estaba haciendo una acotación. ¿Qué pasa con el tema de los veganos, que ahora está tan de moda? No, bárbaro. Bárbaro. En es haber, vegetarianos, veganos, en el consultorio, eso seguramente es una pregunta para un nutricionista. En el consultorio, en patología digestiva, yo siempre digo que el paciente no tiene autoridad para elegir lo que tiene que comer. Elige la comida al estómago y al intestino. Y dentro de lo saludable, que coma lo normal es comer y no tener síntomas. Eso es normal. Si vos tenés algún síntoma de distensión, flatulencias, ardor, acidez, es porque sobre una base en general de estrés, comiste mal. Comiste cosas sanas, pero que a tu aparato digestivo no le gustó. Bueno, los problemas del aparato digestivo, ¿qué porcentaje le das al tema este, de vivir alocado? 80, 90%. ¿Sabés por qué te hago esta pregunta? Porque mientras vos hablabas, yo me acordaba de cuando era chico y que iba al campo, ¿no? De mi tía, de mi tía, iba al campo y bueno, se comía y se desayunaba con chorizo, con queso, con pan. Y vos veías en general, estoy hablando que no padecían tantas de estas enfermedades o eran inmunes a todo esto, ¿no? No existía el estrés. No existía el estrés. Y hablamos de la comida casera. Hablamos de la comida casera. A ver, ¿quién tiene ahora un gallinero, huerta y frutales? Nada, poquísima gente. O quién se hace, y esto lo digo porque a mí me gusta mucho y lo hago pocas veces, quién se hace, por ejemplo, un bife a la plancha con una ensalada, con achicoria y lechuga, ¿no? O comemos milanesa o empanada. En general, yo quiero que nadie se enoje por esto. No, pero lógico, es más rico. Todo lo que sea grasa es lo que es más gustoso y es. Si es frito, por favor, es lo más rico que hay. Sacale la comida más rica, papa frita, milanesa, huevo frito, asado, con todo lo que implica un asado. No es la carne solamente magra en el asador. Es la previa, lo que tomas, las ensaladas, el postre, el brindis, eso es el asado. Pero doctor, ¿un asadito? No, el asadito, una nutricionista te puede calcular que vos ingerís, ¿qué sé yo? Tres mil, cuatro mil calorías. No te servís una sola vez asado. Si vas a un restaurante caro, sí te servís una sola vez. Pero en tu casa vos comes dos, tres, cuatro platos. Si no, los famosos asados de los grupos. Pero es lo más rico que hay, obviamente. Pero nadie entiende algo, que también, como el resto del organismo, el aparato digestivo envejece. Claro. ¿O vos hacés la misma actividad física que a los 20 años? No. Correte, hacés dos vueltas a la plaza. Lo hacés a los 15 años, 20 años, 25, 30. Si ahora lo hacés, si estás recontra entrenado. Y la gente quiere comer a los 40, a los 60, 70 años, como si tuvieses lo que comías a los 20 años. No, tenés que ir dejando de cosas de lado. Gustavo, gracias por estar. Hemos aprendido un montón, yo por lo menos y seguramente la gente. Y tenemos que concientizarnos que tenemos que cuidarnos. Tenemos que comer bien, tenemos que comer las cosas que nos gustan, pero bien, en su justa medida. Pero está la ayuda del médico, no solo los retos. Está la medicación. Claro. Que con medicación, que tiene un margen de seguridad espectacular la medicación digestiva, uno puede comer mal y andar bien. Si le gusta, si quiere hacer eso. Bueno, gracias. Feliz año. Muchas gracias. Buenas vacaciones si te vas y nos reencontramos en cualquier momento para seguir charlando. Con todo gusto. Ha sido un gusto. ¿Sos vos un cocinero o no? No. No. Asado, asado. Pero por ahí me sale. No es que él va a salir. Bueno, conozco al doctor Martina que es un eximio. Tengo muy buenas referencias. Un eximio. Un eximio. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos con los cuadros de Andrea Bertol. Gracias, Andrea. Nos reencontramos. Dios mediante. Dios mediante es ahora, en enero. Viernes, si toma, no maneje. Y si maneje, y si maneja, no tome. Tengan un lindo fin de semana. Feliz año. Y recuerden, como les gustaba decir siempre a un amigo que ya no está, pero siempre está. Nunca bajen los brazos, aunque le piquen las piernas. Chau. Chau. Imprenta Rafaela. Quimis 6. Tark Informática. Estudio Manero Ezeinacker. Clínica Nacer. Camuso Fotografía. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Banco de Santa Fe. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos, y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Chau. 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 Gracias por ver el video.